Música Si nos vamos al otro lado del río, hasta la Fundación Rey Afonso Enríquez, un marco espectacular, ya saben, con una de las mejores vistas que tenemos de Zamora de fondo, pues vamos a descubrir diseño y tendencias por primera vez aquí en Zamora, en el mercado que nos proponen las protagonistas que nos acompañan esta noche, son las encargadas, las organizadoras de traernos este nuevo mercado que han llamado La Ventana, ahora nos van a contar por qué. Le damos las buenas noches ya a Ana Rosa González, muy buenas, Ana Rosa, y también nos acompaña Cristina Cardeñosa, muy buenas. Buenas noches. Bueno chicas, las dos sois diseñadoras, las dos vais a estar con vuestro puesto, por supuesto, de bisutería, de, bueno, un montón de cosas, pero diseñadas por ellas, trabajáis con ello y nos lo vais a mostrar, pero no sois las únicas. Nos tenéis que contar cómo nace esta ventana, este mercado, que hasta ahora en Zamora, pues no había habido ninguno. No, ninguno por lo menos de estas características o tan grande, porque al final hemos juntado a 40 diseñadores que van a acercarse a Zamora a traernos su trabajo, a venderlo, a explicarnos cómo lo fabrican, que se hace todo además en pequeña escala y aquí en España, y además de los diseñadores tenemos conciertos, hay talleres tanto para niños como para adultos, hay charlas muy interesantes, hay proyecciones de cortos, hay un poco de todo. O sea, muchísimas actividades. Muchas actividades, para todo el fin de semana. Pero ¿por qué nace Ana Rosa este mercado? ¿Por qué decidís dar este paso adelante? Pues nace porque nosotras dos llevamos haciendo ferias por el panorama español desde hace, bueno, entre las dos más de diez años, o sea, llevamos mucho tiempo haciendo esto. Y nos daba muchísima rabia que Zamora se quedase fuera de este recorrido que nosotras íbamos haciendo tanto tiempo. Y pues eso, un día hablando, oye Cristina, ¿por qué no hacemos en Zamora algo? Ya sí, pero es muy difícil y bueno, pues vamos a intentarlo. Y este año dijimos... Nos embarcamos. Ya es el momento. Os liasteis la banda a la cabeza, empezasteis a hacer contactos y al final el resultado son unos 40 diseñadores que van a estar en la fundación durante todo el fin de semana. Durante todo el fin de semana. Son diseñadores de bastante prestigio, o sea, ellos se mueven por los mejores mercados de artesanía y de diseño de España. ¿Qué cosas vamos a ver este 24 y 25 de septiembre en la fundación? Contarnos, adelantarnos alguna de ellas. Son 40 diseñadores o muchos, pero bueno, algunas cosillas curiosas. Hay un poco de todo. Hay un poco de ilustración, diseño, hay bolsos hechos a mano, hay zapatos, hay joyería, bisutería, ropa, también seda. Hay incluso kimonos que se hacen con seda de Japón auténtica, que traen de allí. Encuadernación artesanal también, decoración con papel, gafas de sol, luego también hay una parte de exposición de arte, que vienen cuatro artistas. Es una exposición colectiva, pero muy pequeñita. Les pondrán cada uno cuatro o cinco obras, con opción a venta también. Más o menos, es que hay un poco de todo. Sí, exactamente. Muchas vertientes, mucho que descubrir y como nos decíais, algo muy importante. A pequeña escala, hechos aquí en España y que muchos de ellos a lo mejor también les vemos haciendo alguna de sus productos. Allí fabricando, no creo. Es muy difícil, a no ser que, pues yo que sé, viene alguien, cámbiame esto por esto, pero vamos, lo que sí que vamos a poder es conocer a todos los diseñadores que están detrás de las marcas, porque todos ellos van a estar detrás del puesto. Entonces, vas a tener un trato directo con ellos, no vas a tener intermediarios. Eso es muy importante. Claro que sí. Preguntar, conocerles en persona. Preguntarle cómo hacen algo, por qué lo hacen o de dónde traen un tejido o dónde le hacen los zapatos, si es en España, en dónde. Que yo creo que es algo muy interesante para todos y para el tipo de comercio que nosotras queremos mostrar. ¿Cuál es el horario que vais a tener aquí en la Fundación Roya Fonson Ríquez? Estamos viendo imágenes del sitio, de la ubicación donde va a estar la ventana. Imágenes del mercado no podemos tener porque es la primera vez que se hace, pero iremos a echar un vistazo. ¿Cuál va a ser vuestro horario para que la gente, pues eso, en esta agenda que tenemos para este fin de semana, pues vaya haciendo ya un hueco? Se abre a las 12. El sábado. El sábado y se cierra a las 10 de la noche en horario ininterrumpido los dos días. Y el domingo, de 12 de la mañana a 9 de la noche. Un poquito antes, bueno, pues lo obvio, ¿no? Porque es domingo y... Sí, el domingo, luego el lunes hay clase. Bueno, desde las 12 del mediodía más o menos hasta las 10 de la noche vamos a ir viendo caer la tarde y supongo que haya además unas imágenes maravillosas, ¿no? Allí dentro, o eso esperamos. Sí, eso esperamos. Y esperamos que además los diseñadores que vienen se enamoren de esta ciudad. De eso estamos seguras. Sí, casi todos han visto ya el sitio por el dossier que les mandamos, están todos emocionados porque es verdad que no hay muchos sitios a los que hayamos ido de feria con... Es muy difícil encontrar un sitio, sí. ...edificio de estas características, es muy difícil. Claro, ellos se van a quedar sorprendidos, están emocionados, nos encanta porque además así esperamos que vuelvan. ¿De dónde vienen todos estos diseñadores? ¿Sí? ¿Algún sitio de casi toda la geografía española? Sí, vienen de Madrid, de León, de Asturias, de Bilbao, de Pamplona, de Valladolid, de Cáceres... Es que vamos haciendo memoria. Madrid no sé si lo hemos repetido. Pero lo podríamos repetir porque muchos de ellos vienen de Madrid. Madrid y luego de Zamora, tenemos gente que es de aquí también. Y de los pueblos de Zamora. De los pueblos de Zamora, sí, de la provincia. Y luego, por ejemplo, todos los bares, la oferta de bares y restaurantes y de hostelería es de Zamora, única y exclusivamente. Los talleres que se imparten son también de Zamora. Perfecto. Y los cortos es de la productora CONSAC, que también es de Zamora. Bueno, es que nos apetecía mucho hacerlo de Zamora, para Zamora. Que por cierto, tenemos que añadir que dos de los cortos que se van a presentar son estreno y se presentan en la ventana. Uno de ellos opta a un premio ahora. ¿A qué hora van a ser, por ejemplo, los cortos? Que a lo mejor hay gente muy interesada precisamente en esto, porque no es habitual. A las seis. A las seis, el sábado, se presenta el existencial de David Goñi y la ilusión de Miguel Boyón. Y a las seis también el domingo, presuntuoso de José Verodas y Neveras de Nacho Rodríguez. Que esos son los estrenos. Y son de Zamora. Y son de Zamora. Qué bien, ¿no? Hay que descubrir, o sea, primero es que es la primera edición de la ventana. Pero es que además, con todo esto que nos estáis contando, Made in Zamora, ¿no? He hecho aquí todo en Zamora. Es para descubrir también esa parte de los zamoranos que a veces parece que no existe. Y aquí hay mucha tela que cortar. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Sí, hay mucho talento y mucha iniciativa, hay muchas ganas. Pero, bueno, hay que hacerlo poco a poco y con empujones. Porque es verdad que es una ciudad complicada. Entonces, si es una ciudad pequeña y eso es mucho más difícil. Pero sí que hay mucho talento. También conciertos. También conciertos de grupos zamoranos. También conciertos. Vamos a contar el sábado con Miguel Álvarez de Inadaptado y con Pequeño. Y el domingo con El lado oscuro de la broca y con Mende. Qué bien. Van a estar allí. Es un cartel muy bueno. Son mini conciertos, ¿eh? O sea, van a ser... El foco principal es el market, que nosotros esperamos que baje mucha gente a ver a todos los diseñadores y tal. Pero vamos a ir ofreciendo pequeñas dosis de ocio para que la gente, además de ir al market, le apetezca quedarse allí o merendar por la tarde o tomarse una copa mientras ve un concierto. También vamos a contar con dos DJs, con Manny del Juma, que va a estar en la sesión Bermú, y con Robert Gáez de Canalla Club Social, que va a cerrar el sábado. Entonces, pues ahí te puedes tomar algo mientras ves a los DJs también o desayunar. Quien se levante tardío. Eso, eso. Pues venir a desayunar a las doce. O hacer es un brunch. Si se alarga la noche, pues se van a desayunar a la ventana market. Chicas, estáis emocionadas porque esto, bueno, como es la primera vez, viene tanta gente, hay tanta actividad dentro de esta noche. Estamos expectantes. Emocionadas y nerviosas. Y esperando que todo salga bien y que al final no se estuerza nada cuando lleguen los diseñadores, sobre todo, que es el momento más complicado. Nosotros hemos hecho una parte bastante complicada, que es trabajar, llevamos trabajando desde febrero en esto, llevamos muchísimo trabajo a cuestas y es bastante difícil, pero queda otra parte más complicada todavía, que es que la gente te responda a lo que tú has organizado. Esa parte, como se nos escapa, pues nos pone nerviosas porque no somos capaces de controlar esa parte del... Esa llamada, esa llamada. Chicas, pues desde aquí animamos a todo el mundo a que se pase por la ventana, que vayan hasta la fundación, que es un paseo precioso hasta allí, un paseo de domingo y sábado. Sí, porque parece que está lejísimo, pero es que en cuanto cruzas el puente de piedra lo tienes al lado. Así que para la margen izquierda, perfecto. Para los que estamos en la margen derecha, pues es un paseillo y a descubrir muchísimo arte, muchísimo diseño, cosas curiosísimas y únicas que no tenemos en ningún otro sitio. Chicas, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Nos pasaremos por allí, ¿vale? Hombre, os esperamos. Os ponemos falta, ¿eh? Vale. Me pareω que sí. Las oraciones más eternas. Bien. Talagua. Gracias por ver el video